¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sucio Si tú, tú, pase el cuerpo tuyo, que me llame Tienes poco, en un rato te busco Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que en tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, ¿cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sucio Tú, tú, pase el cuerpo tuyo, que me llame Tienes poco, en un rato te busco No hay nadie como tú, 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 nadie como tú, tú, no hay un sucio Tú, 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 que me llame Tienes poco, en un sucio Tienes poco, en un rato te busco Tienes poco, no hay un sucio No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bu mia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.